¿Qué estás haciendo? Estoy destruyendo todo, papá. Este es un juego donde no hay reglas en el mundo. No, pero ¿cuál es la regla? ¿Destruir todo? Hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras es malo, ¿no? ¿Te acabas de robar ese camión? Sí. Y el juego consiste en que te robes las cosas. No, también puedo matar. Oh, Dios. ¡No! Dios, acaba de destruir un avión. ¿Cómo se llama este juego? GTA. GTA. ¿Me puedes explicar un poco más en qué consiste el juego, aparte de robarte camiones y cosas? De la historia de tres personas que están unidas por algo, no sé. Es algo raro, pero están unidas en eso. Y entonces... Ya, son tres ladrones. Sí, mira. Y se unen para robar. Sí, pero cada uno tiene su story. Franklin, Trevor y Michael. Pero, ¿te podrías cambiar a cualquiera de las dos identidades en este momento? ¿O tienes que esperar? Tengo que... no me persigue la policía por lo que acabas. ¿Robar a gente y matar gente? Sí. ¿Y tienes puntos en la medida que haces cosas peores? No, no son puntos. Es como... Nada, diversión. ¿Cómo se llama este juego? ¿Hagamos todo malo? No. GTA V. ¿Te estás disparando? Sí. Un helicóptero. ¡No! Una lancha policía. Espera, para esto yo tengo mi... Mi Romeo y Julieta. Ajá, aquí está. Mira. ¡Uy! ¿Esa es la policía que te están persiguiendo? Sí. Y mira lo que yo les hago. La verdad todavía no entiendo cuál es el sentido del juego. O sea, eres malo, matas policía. ¿Y qué tiene de bueno eso? Es de risa todo. Lo más divertido de este juego es ir a la base militar y robarse un jet. ¿Y qué haces con jet? ¿Vas por la ciudad? Mira el mapa, es que es gigante. ¿A qué Pac-Man no era así? Pero la verdad que no se parece en nada a Pac-Man. Es algo que yo jugaba. Pero esto es un mapa de un millón y no sé qué cosa. Parece una ciudad buena. Es basada en la ciudad de Los Ángeles, pero esto se llama Los Santos. La ciudad. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuál es tu papel ahorita, tu misión? Ninguna. De verdad que no estoy entendiendo. En Pac-Man había que comerse. Que no te destruyeran los fantasmas y había que comerse las peloticas. ¿Cuál es la función aquí? Hacer lo que tú quieras. ¿Pero cuándo termina el juego entonces? ¿Cuándo ganas? Cuando terminaste todas las misiones de la historia. Ah, ¿tienes unas misiones? Sí. ¿Cuál es tu misión ahorita? Ahorita no estoy en ninguna misión. Ya yo me pasé el juego. Tres veces. O cuatro. Ya va. ¿Terminaste este juego tres veces? Sí. ¿Y dónde estaba yo que no te vi matando gente? Bueno, me van a matar. ¿Te mataron? No, pero me salva una ambulancia. También te puede atrapar la policía, pero nunca lo hacen. ¿Serás capaz de hacer algo así en el mundo real? Yo. ¿Por qué? ¿No? Ni loco. Yo soy una pistola y tiemblo. Ya, ¿no te puedes cambiar de identidad? Sí. Este es un tipo que era pobre y este lo ayudó a ser rico. ¿Cómo se llama este señor? Este es el más rico. Franklin. Y este se llama Michael. Es rico, pero perdió. Pero no trabaja. Trabaja como malandro. ¿Como malhechor? Malhechor. Ladrón, sí. Mira su casa, su casa es gigante. ¿Cuál es la casa? Esa. Esa. Pero hay que esperar a que cargue al tío. ¡Wow! ¿Tiene piscina y todo? Sí. Franklin trabaja para este. Sí. Puedes hacer lo que te dé la gana. Sí. Por ejemplo, yo puedo entrar aquí y sacarme una pistola. ¿Qué hace esa mujer viendo la pared? Devuélvete. Es mi... Devuélvete. Mira, este es mi teléfono. ¿Qué hace esa mujer viendo la pared? Ah, no sé. Parece retrasada. Creo que es mi... La señaló aquel íntil. ¿Y por qué la está así ya no? No sé. ¿Para ver qué hace? ¿Y ese que está ahí? Ah, es la hija de él. ¿Qué está haciendo? Mascarilla. La verdad es que todavía no entiendo el juego, perdón. Era tan fácil asteroides, Space Invader y Pac-Man. Ajá. ¿Cuál es tu misión? Ya me lo pregunté, solo dos veces. O sea, el juego no tiene tiempo. ¿Puedes jurar cuánto sea jugándolo? Sí, cuánto sea. Y cuánto quieras. ¿Y en qué consiste el juego? Sí, lo que tú quieras. Voy a jugar teniendo un día. ¿Por qué iba a jugar teniendo? La verdad es que no entiendo esto, güey. ¿Se puede pasar una hora jugando tenis con esa mujer? Que no sé quién es. Sí. No, es su esposa. ¿Y ahora te puedes pasar para el otro personaje? Eh, no. Mientras estoy jugando tenis, no. Y si ganas esta partida, ¿acumulas algún puntaje? No. Es que el mapa es gigante y hay secretos. Y puedes hacer lo que sea, ir a una discoteca, a un restaurante. ¿Sí? Bueno. Y los puedo comprar también. Mira, este niño es su dinero. Mira cuánto dinero tiene. 27 millones de dólares. Sí. O sea, eres millonario. Sí. Y al mismo tiempo, eres un malhechor. Sí, un ladrón. ¿Y el otro, el que falta, el otro personaje, qué hace? También es... Ah, el que... Es un loco, psicópata. Ese no tiene mucho dinero. No, tiene más que todo. O sea, es la historia de tres personas de la mala vida. Sí. Este juego lo juegan millones de personas en el mundo. Ajá. Es que es finísimo. Puedes hacer lo que quieras. Mira, luego voy a robar un carro de esos que están ahí en la calle. Ok, ahora puede ser el otro, el tercero. Sí. Bueno, es con el que más tengo armas, pero con el que menos he juzgado. ¿Y por qué? No me cae bien. Sí, mira lo que va a hacer ahorita. Vas a ver que está borracho ahí, seguro. Sí. Está borracho. Está en ropa interior. Sí. Pero cuando te conviertes en el psicópata, ¿siempre aparece en el mismo sitio o varía? Eh, no, tú puedes aparecer donde sea. Y está borracho, no.